¿Se escuchó algo, eh? ¿Se escucha, se escucha alguien hablando? Hola chicos, soy Yoman, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a este canal creepy Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, tengo que comentar una cosa muy importante Y es que ayer subí dos vídeos, ¿vale? Eh, últimamente chicos, voy a hacer el esfuerzo de subir dos vídeos al día, ¿vale? No siempre voy a subir dos vídeos al día, pero siempre que pueda lo voy a hacer Así que chicos, muy atento al canal, ¿vale? Que estén todos muy atentos Y chicos, fundamental, motivarme, ¿vale? Para seguir así, ¿con qué? Con un creepy like y compartiendo los vídeos, ¿por qué? Porque sois los putos amos Así que espero que este vídeo supere los 10.000 likes, los 15.000, los 20.000 Espero, ¿vale chicos? Espero que sí, ¿vale? Espero que sí, tú tienes el poder Tú tienes el poder Alimenta al papi Yoman, ¡alimentame! Vale, después de todo esto, es hora de quitarme la máscara creepy Y bueno chicos, vamos a ponernos serios ya porque esto es algo bastante serio, ¿vale? Y es que bueno, hace unos días, ¿vale chicos? Traje al canal un vídeo, ¿vale? Que supuestamente, si ves ese vídeo 3 días seguidos Se te ponen los ojos de color arcoiris O te puede cambiar de color azul, rojo y bueno, otros colores Pues bueno, he conseguido un vídeo, ¿vale? En el mismo sitio, ¿vale? Que conseguí el otro Pues bueno, he conseguido otro vídeo Pero esta vez no va a ser de color de ojos Sino, es que bueno Es que estoy hasta nervioso, ¿vale? Me cuesta decir esto, ¿vale? Si ves este vídeo Te conviertes En hombre o mujer lobo, ¿vale? Es decir Vamos a hacer La familia creepy Se convertirá en Licántropos, todos Y es algo maravilloso Me encanta Me encanta Y bueno, me encanta porque estoy medio loco Pero bueno Chicos, es hora de ver este fabuloso vídeo, ¿vale? Por favor, en comentarios Como siempre Dejar vuestras teorías Si ven algo raro del vídeo Dejarlo también ahí en la caja de comentarios Y si alguien Se transforma en hombre o mujer lobo Bueno, iba a decir que lo deje en comentarios Pero como lo va a dejar Te imagínate, ¿vale? Que uno se transforme en hombre lobo Y ahí Transformado en lobo Y dejando un comentario Sería épico, ¿vale? Pero bueno Bueno, da igual Deja tu comentario O sácate una foto, ¿vale? Y mándamelo a las redes sociales Porque será totalmente épico En la información de este vídeo Pone que este vídeo Solamente hace efecto En luna y hiena Así que Hoy no sé qué luna es Porque la verdad es que no me he informado Pero bueno Si quieres Que esto sea 100% efectivo Mejor que veas el vídeo En luna llena, ¿vale? Así que, vale El papilloma Se calla ya la boca Y que empiece esto Porque la verdad es que estoy flipando En colores Vale, chicos He apagado las luces, ¿vale? Muy importante Así que Como siempre digo Apaga las luces Sube el volumen Palomitas Coca-Cola Y bueno Y empezamos Así que Venga 3 2 1 Carta de Kenai Carta de Kenai No entiendo nada ya A ver Te advierto Que si ves este vídeo Te convertirás en licántropo Pero solo hace efecto En luna y hiena Vale Cuando te transformes En hombre o mujer lobo Por primera vez No serás tú Perderás todos tus recuerdos Ya no serás humano Pero poco a poco Te acostumbrarás Y podrás controlar Tu nueva forma Mucha suerte No te distraigas con nada Y concéntrate en la pantalla Muy bien Vale Bueno La típica luna llena Bueno chicos Esto es una paranoia ¿Vale? Sale una luna De una luna ¿Cómo es esto? Los sonidos También son bastante raros ¿Vale? Hay que decirlo Chicos Recordad Dejar vuestras teorías Vale Luna llena Roja Es decir Luna de sangre Con una criatura Que yo creo Que es un hombre lobo Ey Algo pasó ahí Chicos Se vio algo Pero fue Un segundo Muy atento a este vídeo No sé Vale Lol Vale Un hombre lobo Vale Comiéndose a un tío Vale chicos Esto es un poquito fuerte Otra vez Otra vez Acaba de pasar otra vez Es decir Sale Creo que Es una especie de imagen Pero Vale Vamos a concentrarnos Después voy a ver el vídeo otra vez Y voy a poner pausa O algo A ver que coño No sé Que coño es eso Otra vez Otra vez Vale Vale Luna llena La verdad que antes Había unos sonidos Bastante raros Ahora está El sonido Un poquito Más tranquilo Pero El cambio Es brusco Vale Totalmente Ahora sí Vi algo más claro Era como Era como Una mirada De lobo Algo Este si lo vi Claro Más o menos Pone Danger Es como si fueran Dos chicas Lol Bueno Dos chicas Una Una tiene una luna En la cabeza Y esto es Esto seguro que es de alguna película O algo Y esto lo que es Se ve como la imagen Un poquito Lol Chicos Que coño Está saliendo De la imagen Que coño Es eso Una especie De filtro Que coño No es El audio También es bastante Escalofriante Se escuchó algo Se escucha Se escucha Alguien hablando Se escucha Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Estoy callado Porque estoy Escuchando Ya eres mi hermano Ya eres mi hermano Ya eres mi hermano Eso significa que Ya somos parte De esta clase De hombres lobos O algo Bueno chicos El futuro Ha llegado Ya no hace falta Que un hombre lobo Te muerda Para transformarte En hombre lobo Sino con este video ¿Vale? Este video Recuerdo chicos Que este video Lo tenéis que ver Para que sea más efectivo Totalmente En luna llena Hoy No se que coño Es porque no he mirado Hoy la luna Pero Espero que no sea Luna llena ¿Vale? Y también chicos No se Es decir Como es el efecto ¿Vale? Es decir No se si después De ver el video Este Te transformas En hombre lobo Totalmente O Tarda unas horas O días ¿Vale? Hasta ahí No se No llego Así que chicos Recordad Que si queréis Más videos Como este ¿Vale? He visto uno De vampiro Por ahí ¿Vale? Así que Reventad el botón De like 10.000 15.000 20.000 Lo que haga falta Fundir el botón De like Si quieren que traiga El del vampiro Porque bueno El video De los vampiros Tiene tela ¿Eh? Chicos Tiene tela He visto un poquito Nada más Por encima Los primeros 15 segundos Y ya con los primeros 15 segundos Es bastante Vale Ahí está No voy a decir spoiler Pero chicos Ahí lo dejo ¿Vale? Ahí lo dejo Joder Así que chicos Nada Eso The Yoma Show Siempre con vosotros Recuerda Ver No es creer Creer Es bad Así que chicos Un abrazo Del Papi John Man Y nos vemos En el próximo video Chao chao